Hola, los invito a hacer un ejercicio. ¿Qué piensan cuando piensan en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Qué imágenes se le vienen a la mente? Pero hay un truco. No se vale pensar en lo que dice este hombre. No se vale pensar en la inaceptable situación de millones de migrantes. No se vale pensar en la situación que ocurre cuando alguien trata de cruzar la frontera y no lo logra. No se vale pensar en la inaceptable situación de discriminación y grado de violencia que muchas mexicanas y mexicanos o migrantes han vivido recientemente en Estados Unidos. La frontera es un lugar del que todo mundo habla. Lo dicen las noticias en CNN, hacen reportajes del New York Times, gente en Asia se entera de lo que está sucediendo acá, pero pocos conocen lo que pasa en verdad más que los que somos de aquí. Entonces, el ejercicio que quiero hacer el día de hoy con ustedes es compartirles algunas de las lecciones de la frontera me ha dado a mí. Yo soy Laura Reina, nací y crecí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y a pesar de llevar 15 años de no vivir acá, a mí me llena la boca de orgullo decir, soy de Tamaulipas, soy de la frontera. Y no importa la situación en la que he estado, desde que he sido asesora del secretario de Gobernación, o he estado trabajando en las comunas de Medellín, hablando temas de micromovilidad, o viajando sola por Egipto, o estando en la frontera en Chiapas, a mí me llena, me da muchísimo gusto decir que pasé mis veranos en Ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas. Que dicen que es la ciudad de las tres mentiras. No es ciudad, no es valle y no es hermoso. Y yo siempre me he sentido muy incómoda cuando alguien la describe así, porque este pequeño pueblito entre Matamoros y Reynosa, que es en la frontera con Estados Unidos y que prácticamente nadie conoce, y que cuando lo mencionaba, bueno, ¿y tú dónde pasabas tus veranos? Y yo, pues en la frontera, ¿en dónde más? Al lado del río Bravo. Me daba mucho coraje decir y escuchar que la gente me dijera, es una ciudad de las tres mentiras, porque es una mentira eso, que no es hermoso. Vallehermoso, y la frontera en general, es profundamente bella. Y es bella por su gente. Es bella porque somos gente resiliente. La resiliencia es el concepto de la gente que se sabe adaptar y hacer frente a cualquier situación. Somos gente fuerte, somos gente que no importa las circunstancias, siempre tenemos la manera y las herramientas para hacerle frente a las cosas. Y es por eso que a mí me encanta este dicho tamaulipeco que dice, donde quiera lavo y plancho, no importa dónde vaya, con las herramientas y elementos que tengo, yo le hago frente a las cosas. Y es por eso que les quiero compartir hoy tres lecciones que me ha dado la frontera para hacerle frente a la vida. Y es que a nivel global hay una discusión muy seria respecto de que ahora no vamos a vivir ni 60 ni 70 años, sino 100 años. Eso dice la demografía. Y eso implica muchos cambios en términos personales. Porque cómo le van a hacer las personas para transitar de un trabajo a otro. Si ya no vas a trabajar en el mismo trabajo toda la vida, que la vida va a ir cambiando, o te divorcias, o cambias de ciudad y demás, ¿con qué herramientas le haces frente a eso? Mucha gente se pierde y entonces muchos psicólogos, economistas y demás están trabajando soluciones para saber cómo las personas logran hacer transiciones exitosas. Yo digo que no tienen que ir muy lejos y que le pueden venir a preguntar a nosotros los norteños, a nosotros los que crecimos en la frontera, porque no lo sabemos de pe a pa. Aquí tres razones. La primera, sabemos cómo hacerle frente y la primera lección es ten clara tu identidad, pinta tu raya. Todos los que crecimos en frontera sabemos que es cruzar al otro lado, es decir, ir a Estados Unidos. Hemos hecho filas larguísimas en Navidad, en Año Nuevo, para ir a comprar lo que queremos. Hemos recibido discriminación de parte de los agentes inmigratorios que nos dicen, y usted que es mexicano saque su pasaporte, todas estas dinámicas locales de estar reiterando a cada rato que eres mexicano, que tienes tu pasaporte y que lo usas para cruzar al otro lado, hace que tengas muy claro quién eres. Tu nombre, mi nombre es Laura, tengo 31 años, soy mexicana. Y esa identidad te lleva a pensar mucho más otras cosas. No solamente dónde nací, dónde crecí, sino quién soy y qué me gusta ser. Y eso me ha pasado a lo largo de mi vida porque me pongo a pensar, ¿qué es realmente el otro lado? Yo estuve 10 años trabajando en el sector público. Tengo dos licenciaturas, una maestría en Administración Pública, un doctorado en Administración Pública. Mi pasión es servir. Mi pasión es estar al frente de personas y tomar decisiones, resolver problemas. Y siempre creí que lo podía hacer desde el sector público, trabajando en el gobierno, en un partido político, como activista social, dando mi opinión en programas de televisión. Pero luego, un día, me encontré en el otro lado. Y dije, ¿y si lo hago desde el sector privado? ¿Y si lo hago desde otra esfera, desde otro espacio? Y me di cuenta que tenía este ejercicio de, como tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, no importa dónde lo haga. Mientras tenga clara mi identidad y pinte mi raya, que es una frase muy norteña que tenemos, que es, hasta aquí llego. Este es mi set y bagaje de valores que tengo. Y con estos, les hago frente a la siguiente. Porque no importa en dónde esté, yo voy a ser la misma persona. No importa si estoy en Yucatán, con un grupo de yucatecos, y empiezan a hablar cantado de su manera. Yo siempre voy a hablar norteño, yo siempre voy a hablar fuerte. Y no es que esté enojada, es que así hablo. Entonces, el otro lado, no importa cuál sea, mientras tú tengas claro quién eres. Y esa es una gran lección que tenemos para la vida los norteños. Te enclara tu identidad y no importa las fronteras que cruces, no te vas a perder. Entonces, no nos quitemos este orgullo enorme de ser del norte. Primer lección. Segunda lección, ser resiliente. A darle, decimos. ¿Qué significa resiliencia? Otra vez se los explico. Es el ejercicio de adaptarse, de ser flexible. Nosotros estamos acostumbrados a calores de 50 grados. En la frontera dicen, por ejemplo, en el caso de Mexicali, que tienen esos señalamientos que dicen, ¿estás seguro de que quieres seguir? Y nosotros decimos, pues claro. O sea, nosotros estamos acostumbrados a los calores, a cualquier clima y pasar de los 50 grados a los 10 grados y que luego llegue un huracán y hacerle frente a eso. Estar listos para lo que viene. Y en ese estar listos, no cualquiera lo logra. Porque no importa el clima que venga en la vida. No importa si es un clima de calor o es un clima de violencia o es un clima de incertidumbre. O es un clima con el cual no estás listo. Hay personas que dicen, no es que sea mal clima, es que no estás lo suficientemente preparado. No traes la ropa correcta. Los norteños sabemos, con las herramientas que tenemos, adaptarnos rápido. Entonces, no importa el clima en la vida. Lo que importa es que sepas adaptarte, que sepas ser resiliente, que sepas salir adelante y que sepas, como lo que nosotros decimos, a darle. Las personas que estamos en el norte sabemos también que nos morimos en la raya. Y que en ese ejercicio de resiliencia no nos preocupa tanto que si estamos listos o no para la situación. La resiliencia es algo que viene profundamente en nosotros y que las personas, por ejemplo, ahora con la preocupación del tema de cambio climático y cómo están cambiando las cosas, vaya, nosotros tenemos desde siempre entendiendo eso. Y sabemos cómo hacerle frente. Tercer punto. Usa tu criterio. Fierro, decimos. Y en ese ejercicio de usar tu criterio, algo que pasa aquí es que estamos acostumbrados a tener una libertad. Pasa la gran mayoría de economía y comercio por nuestras fronteras. Estamos acostumbrados a tener opciones. Que si hoy hablo español o hablo inglés cuando cruzo la frontera. Que si compro la gasolina de este lado o del otro. ¿Cuál uso horario me conviene tener hoy cuando hay diferentes usos horarios? Si acepto la oferta o no. ¿Cuándo compro? Etcétera. Todo el tiempo tenemos la capacidad de tomar decisiones. En un mar de opciones, en un espacio tan chiquito, cualquiera se pudiera perder. Pero nosotros no. Nosotros tenemos muy claro nuestro criterio. No, a este no le voy a hablar en inglés porque le veo la cara y sé que sabe español. Y me está hablando inglés nada más por probar un punto y pues yo le hablo español para probar otro. Y ese ejercicio de esa decisión, de ese criterio, en un mundo de opciones, nos lleva a preguntarnos, ¿existen las fronteras? Digo, alguien nos puso un muro y hay un río. Pero nosotros lo cruzamos todo el día. Y nos pongan el muro o nos pongan el río o la vida nos ponga una circunstancia. Nosotros sabemos cruzar. ¿Y saben qué? La mejor parte es que también sabemos regresar. Y nos encanta. No hay nada más padre que cruzar la frontera, comprar lo que quieras, pasártela bien. Pero el momento más bonito de todo ese día es llegar a tu casa, abrazar a los tuyos. Tener claro que soy de acá. Entonces decimos acá en Tamaulipas, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Y venimos todas las veces a hacerle frente a la circunstancia que pase o el momento que, o cualquier situación que ocurra, nosotros estamos listos. Entonces, ¿cuáles son las tres lecciones de la frontera para mí? A 15 años de no haber estado aquí, de haber cruzado muchas fronteras, de haber estado lejos de mi familia, de haber estado en diversos países, de conocer los 32 estados de mi país y seguir buscando, aprendiendo de todos, siempre me quedo con, vaya, lo que necesitaba para hacerle frente, lo he tenido desde siempre y el privilegio de haber crecido aquí. Son las tres lecciones. Uno es identidad, ten claro quién eres. Dos, ser resiliente, a darle. Tres, usa tu criterio, siempre. Y entonces, volviendo al ejercicio inicial, ¿qué es para ti la frontera? ¿Qué piensas cuando piensas en la frontera? Yo creo que a nivel global hay una narrativa respecto de nosotros, respecto de quienes los que somos de aquí. Y mi ejercicio y mi trabajo siempre es decir, somos mucho más que lo que ustedes ven en CNN. Somos mucho más que lo que ustedes ven en un reportaje en el New York Times, como las imágenes que les acabo de poner. ¿Por qué? Porque en lugar de creerle él, pregúntenle a la gente que está trabajando en la frontera. Pregúntenle a las personas que le ponen agua a los migrantes que van pasando. Pregúntenle a los locales. Muchos de los retos que hay a nivel global y la parte en la cual no hay un diálogo real sobre los problemas, es que no le preguntan a la gente. Entonces, esta es mi propuesta sobre lo que la gente de la frontera tenemos que decir y enseñarle al mundo. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias. Aplausos